¡Hola! Yo soy Luisa y hoy te quiero contar los requisitos y documentos que necesitas para ir de vacaciones a Estados Unidos con pasaporte español. Son básicamente 5 los requisitos que debes cumplir si quieres irte de vacaciones a Estados Unidos. También te diré si tienes que hacer algo en caso de que hagas escala o conexión en Estados Unidos pero tu destino final no sea Estados Unidos. Y también al final del vídeo te diré una sexta cosa que puedes hacer y que te hará que te ahorres unos dinerillos para cuando viajes a Estados Unidos. Así que quédate hasta el final. Primero, que tu viaje sea de turismo. Si tu intención es trabajar, es una historia totalmente diferente. Aquí estamos para ir de vacaciones a Estados Unidos. Segundo, tienes 90 días para ir de vacaciones a Estados Unidos sin tener que hacer una visa. Es el número máximo que te dan. Y no vale salir por bus a las fronteras, ya sea Canadá o México, porque las autoridades no recomiendan hacer esta práctica para poner los contadores a cero y que te vuelvan a dar 90 días en Estados Unidos. No, 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 no. Es una práctica que se desaconseja desde las autoridades. Pero bueno, normalmente si vas de vacaciones a Estados Unidos, pues 90 días es más que suficiente. Si vas, yo que sé, una semana o dos o un mes o lo que sea, pues es suficiente, ¿vale? Con esto no hace falta que hagas una visa. Tercero, tienes que tener un pasaporte válido, que no caduque antes de que tú salgas de Estados Unidos. Obviamente, ya que si viajas fuera de la Unión Europea, ya sea a Estados Unidos o otro país o lo que sea, siempre tu pasaporte, siempre, ¿vale? Y para entrar a Estados Unidos, este pasaporte tiene que ser biométrico o de lectura mecánica. Pero bueno, no os preocupéis porque a partir del 25 de julio de 2003, todos los pasaportes que se hayan hecho a partir de esa fecha son biométricos. Así que si, por casualidades de la vida, tú tienes que sacarte el pasaporte después de ver este video, pues va a ser biométrico. Así que, no worries. Y cuarto, y súper, súper, súper importante, que te saques el documento esta. Este documento es válido para países de la Unión Europea y también algunos países de Asia. Es decir, en general, países que están desarrollados bien económicamente. Pero hay una lista en la que puedes ver qué países aplican, ¿vale? Para este tipo de documento que necesita visa para visitar el país, ¿vale? Este documento tú te lo sacas por internet, online, en la página web oficial del sitio, ¿vale? Tienes que rellenar tus documentos, tu nombre, apellidos, todo, ¿vale? Te preguntarán cosas de tu trabajo también y cosas muy extrañas. Que lo verás cuando lo hagas, ¿vale? Además, esto lo puedes sacar incluso antes de las 72 horas de tu vuelo a Estados Unidos. Porque tarda aproximadamente entre dos o tres días que te lo resuelvan. Pero bueno, si sabes que vas a ir a Estados Unidos, pues sácatelo antes. También tiene una validez de dos años. Y tiene un coste de 14 dólares aproximadamente, ¿vale? Que tienes que pagar con tu tarjeta de débito, crédito, lo que sea. Para que ellos puedan analizarlo y decir, pues sí, ¿estás aceptado? No, estás rechazado. Pero bueno, normalmente las solicitudes rechazadas suelen ser a lo mejor porque has puesto algo mal, ¿vale? Así que ten muchísimo cuidado a la hora de poner tus datos. Asegúrate de que estén perfectos, ¿vale? Además de que si eres una persona medianamente normal, que no tiene delitos penales, que nunca lo han sacado de Estados Unidos o lo que sea, ninguna historia rara, pues lo normal es que te acepten el documento esta. Así que no te preocupes por esto, porque yo he pasado por Estados Unidos dos veces y me lo han aceptado las dos veces, sin ningún problema. La primera vez que fue el año pasado fue porque yo viajaba de vacaciones una semana a Miami y después me iba a Nueva York. Y hace cuatro años yo fui porque tenía que hacer escala en Estados Unidos, pero mi destino final era Colombia. Entonces, sí, si te preguntas si tienes que sacar el documento esta solamente para hacer una hora o dos horas de escala, como fue mi caso, tienes que pagar igualmente esta tasa para el documento esta. Sí o sí, aunque sea tu escala de un minuto, da igual. Lo tienes que sacar. Pasos por Estados Unidos, pues lo tienes que sacar, lo tienes que comprar. Además, tener cuidado porque hay algunas empresas que se ocupan de gestionar este rollo del esta. Entonces, tú tienes que pagar un poco más, pero ellos te gestionan todo lo que es hacer el documento y demás. Pero, en mi opinión, yo pienso que es mejor que lo hagas tú mismo, porque tú igualmente puedes cometer un error al enviarle los datos o lo que sea. Entonces, si te vas a equivocar, pues te equivocas tú, ¿vale? Y pagas lo que es y no pagas de más. Entonces, y bueno, eso, tener mucho cuidado y entrar a la web oficial. Y cuando estés en la aduana de Estados Unidos, en caso de que tengan alguna duda de lo que sea de tu viaje, pues normalmente suele haber gente que hable español. Así que no preocuparse, porque sobre todo en Miami, las policías, casi todos hablan español. Así que yo, a pesar de que tengo un buen nivel de inglés, tengo un B2, pero prefiero expresarme en español porque pasar la aduana siento que es algo un poco delicado y prefiero hacerlo en español, ya que ellos saben, pues mira, prefiero hacerlo en español. Y yo te recomendaría que lo hagas en español también. Y quinto, tienes que tener un billete electrónico, bueno, en papel, de que vas a salir de Estados Unidos. Ya sea por bus, porque puedes salir por México o por Canadá, o ya sea por avión, ¿vale? Que ya sea que vuelvas a España o lo que sea. Pero tienes que salir de Estados Unidos antes de los 90 días que ellos comprueben que tú no te vas a quedar allí para trabajar, sino que vas a ir de vacaciones, ¿vale? Además, es muy importante también que, o recomendable, digamos, que tú muestres los documentos del hotel a donde te vas a quedar. Porque así, pues, pues das más credibilidad de que te vas a quedar de vacaciones y no te vas a quedar allí. Y sexto, el seguro de viaje, ¿vale? Es muy recomendable que te lo saques porque cuando vas a Estados Unidos, pues no es como en España que te atienden gratis, no. Pero en Estados Unidos, si te pasa algo, pues te puedes arruinar, literalmente, ¿vale? Porque es demasiado caro. Entonces, es muy aconsejable que te saques tu seguro de viaje para que te cubra en caso de que te pase algo. Más allá de que si tienes que cancelar el vuelo, de que si te pierden las maletas o lo que sea. Bueno, normalmente los seguros estos incluyen todo este tipo de cosas. Pero es muy importante el tema del médico. Y como aquí en este canal viajamos de manera inteligente, hay un sistema por el que te puede salir el seguro gratis. Si tienes 30 o menos de 30 años, que os lo dejaré en el link de aquí arriba para que podáis verlo. Porque si os lo aplico aquí, pues es muy largo y puede ser este vídeo de 30.000 horas. Entonces, es mejor que lo veáis allí, ¿vale? Y pues eso, nada. Hemos terminado aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Suscríbete si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!